Avanzando ¡Suscríbete! ¡Ahí viene el gas! ¡Tu compañero fracasó! ¡Volverá a la base! ¡Ahora todo depende de ti! ¡Suscríbete! 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 ¡Se acabó el tiempo! ¡Objetivo no completado! ¡Ametralladora ligera marcada! ¡Ametralladora ligera marcada! ¡Suscríbete! 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 ¡Ametralladora ligera marcada! ¡Suscríbete! 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 ¡Ataque de racimo aliado en camino! ¡Casa acercándose! ¡UAV enemigo arriba! ¡Solicitando reconocimiento! Aquí Falcon 3-0 recibido. ¡UAV iniciando apoyo aéreo! ¡Vamos a la zona segura! ¡Vamos a la zona segura! ¡Ada! ¡Ada! ¡Suscríbete! 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 ¡UAB enemigo arriba! ¡UAB enemigo arriba! Estación de suministros identificada ¡Avanzando! ¡UAB enemigo arriba! ¡Me voy! ¡Abran fuego! ¡Objetivos marcados! ¡Aquí Builder 2-0 recibido! ¡Ataque lastimo en camino! ¡Gas acercándose! ¡Ve a la nueva zona segura! ¡UAB aliado arriba! ¡Iniciando búsqueda! ¡UAB! ¡Eso! ¡UAB! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! UAB enemigo arriba UAB enemigo arriba UAB enemigo arriba UAB enemigo arriba ¡Me disparan! ¡No te duermas! ¡Vamos! ¡No te duermas! ¡No te duermas! ¡No te duermas! ¡No te duermas! ¡Ataque aéreo de precisión aliado en camino! ¡Cuidado! ¡A enemigo marcado! ¡Aaah! ¡Ah! Gase acercándose, reubicando zona segura ¡Elevenido! ¡Aaah! 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 ¡Al suelo! Objetivo, aquí. El gas está aproximando. Movimiento enemigo ahí. ¡Nos esperan! Vamos a la zona segura. Comisión aquí. ¡Reubicándome! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El despliegue final se está preparando. ¡Que sea rápido! Gas aproximándose. Zona segura reubicada. Entrega de armamento. Se dirige hacia allá. ¡U.A.B. enemigo arriba! ¡Me vieron, me vieron! ¡Movimiento enemigo ahí! ¡Casa acercándose! ¡Enemigo! ¡Enemigo! ¡U.A.B. enemigo arriba! ¡U.A.B. enemigo arriba! Solicitando reconocimiento. ¡U.A.B. enemigo arriba! ¡U.A.B. enemigo arriba! ¡En camino! ¡U.A.B. enemigo arriba! ¡Casa acercándose! ¡Reubicando zona segura! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡No! ¡No! ¡Para que una vez! ¡Felicandoка está acercándose a ese lado! ¡Que menos de diez enemigos! ¡No. ¡No! 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 Objetivo, aquí. Movimiento enemigo ahí. Movimiento enemigo ahí. Movimiento enemigo ahí. Se vas acercándose. Estamos en la zona segura. ¡En camino! Movimiento enemigo ahí. ¡En camino! ¡En camino! ¡En camino! ¡En camino! ¡Gaz avanzando! ¡Nueva zona segura localizada! ¡Gaz acercándose! Cambio de posición. Trabajo terminado. Todos los equipos de enemigos eliminados. ¡Suscríbete al canal! ¡Gaz!